A 60 kilómetros de Asunción, en Arroyos Esteros, uno de los eventos más exclusivos del fin de semana paraguayo. Esto es el evento de Polo Yandón by Carmen Stephens para ITRO. Sol Ramírez, la representante de Yandón en Paraguay. Hace 30 años Módiga empezó a importar y distribuir Yandón en Paraguay. Estamos categorizados como la marca número uno de fumantes argentinos acá en Paraguay. Yandón está siempre presente en todas las ocasiones lindas de la vida. Así que muchísimas gracias Sol por acompañarnos. Les invitamos a todos los que nos están viendo, que vengan. Paraguay tiene lugares súper divertidos y sobre todo de la mano de Yandón nunca te vas a poder aburrir. Estamos en Las Talas, en el Country Club de Carlos Franco, con Sergio Llano que es el representante en este momento de los polistas en Paraguay. Arrancando la temporada acá de 2012, a diferencia de otras temporadas polísticas en Paraguay, se juega durante el invierno ya que tenemos un clima muy caluroso. Esta es la primera fecha de ocho fechas que vamos a hacer durante el año y nos alegra muchísimo ver tanta cantidad de gente, un clima hermoso, un día espectacular. Contanos acerca del polo en Paraguay justamente Sergio. Bueno, la verdad que estamos nosotros con el desafío de mover un poquitito el polo en Paraguay. A diferencia de la Argentina, en Paraguay el polo no es conocido. Nosotros arrancamos con este tema hace unos cuatro o cinco años, con el tema de cría de caballos de polo, que son una raza especial, digamos, que se dedica a la práctica de este deporte. Y estamos tratando de impulsar con auspiciantes que nos dan el completo apoyo y nosotros por otro lado montando la parte deportiva y de alguna u otra manera siempre teniendo algún gancho, digamos, que junte a esta gente glamurosa y este lindo evento como podrás ver acá. Muchísimas gracias Sergio, fue un placer. Te esperamos la próxima vez seguramente. Gracias a vos, Fio. Un gusto y saludos. Claro, hablanos un poco sobre lo que estamos viendo de la colección Carmen Steffens Primavera Verano. Una colección muy divertida con mucha onda. Es tomar a la mujer actual, a la mujer moderna, a la mujer que quiere, destacarse con todo lo que es cartera, con todo lo que es calzado. Estamos agregando la línea de accesorios y también de campera. Estamos con la señora Marialena Bugado, es propietaria de la marca Macalli. ¿Qué vimos hoy en el desfile? Nosotros en el mercado se nos conoce como glamour, vestidos de gran suare. Estamos más de 20 años posicionados en el mercado y ahora hace como 5 años estamos lanzando nuestra pret-a-porter que hoy presentamos. Traemos la ropa de Nueva York, traemos la de París y de España.